Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iría a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé ¡Ay! Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo Más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Amor eterno y enovidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos La 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 Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que si piensas otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen Y sienten cariños sinceros Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Yo cuentoodín Así es expected Yo cuento, sea Miướt es hermoso zij Y en cualquier agarrón Toco total Y en cualquier avión Toco total Esa noления Y el ártir No me quieres Te quiero Por eso eres bueno conmigo Pongo al amor en el testigo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Sí Te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi silo Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la vida, cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Adiós Gracias por ver el video. 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 Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia. Sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo. La misma soledad. De tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo. Más triste recuerdo de Acapulco. Amor eterno. E inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. 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 Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos e inolvidable Amor eternostate. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.